Yo digo que ya acabo porque alguien ya encontró el tercero máximo, ¿no? ¡Ah! ¡Estoy arriba! ¡Hola, guapo! ¡Estamos bailando para Jositos! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? Tengo cinco narices, nadie está capaz de matarme, pero todos... ¡Hola, hola! ¡Yo también! ¡No sé cómo está! ¡Baja Shadoni, baja! ¡Vení, vení, vení! ¡Banich, Shadoni! ¡Miedo! ¡Soy Ronnie, soy Ronnie! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Miedo!